ahora en esta sección en esta corta sección solamente vamos a crear el club para las categorías como ya es algo que hicimos anteriormente lo podemos unificar todo en un solo vídeo en este caso si estás viendo este curso desde mi plataforma de academias en desarrollolibre.net te dejo en el siguiente vídeo todo el código fuente de las clases o de la que vamos a hacer en esta clase en esta lección en este vídeo en el próximo vídeo para que lo tengas ahí para que lo puedas analizar fácilmente y si no lo estás viendo está bien en otras plataformas tienes que ahí bueno hacerlo tú o consultar aquí los vídeos o consultar aquí mi repositoring y hot que vamos a también a sincronizar en la última clase de esta sección así que sin más que decir como te digo vamos a crear nuestro club replicando duplicando copiando y pegando lo que hicimos para los posts pero por supuesto adaptando las categorías que es un esquema más sencillo ya que solamente maneja título y el loot por lo demás el resultado va a lucir de la siguiente manera aquí tenemos la editar que permite editar tenemos la de crear y también aquí la eliminar y la de ver el cruz completo